El control de tu cuerpo y tu mente, no lo tengo yo El control de tu cuerpo y tu mente, no lo tengo yo El control de tu cuerpo y tu mente, no lo tengo yo El control de tu cuerpo y tu mente, no lo tengo yo El control de tu cuerpo y tu mente, no lo tengo yo El control de tu cuerpo y tu mente, no lo tengo yo El control de tu cuerpo y tu mente El control de tu cuerpo y tu mente, no lo tengo yo El control de tu cuerpo y tu mente, no lo tengo yo El control de tu cuerpo y tu mente El control de tu cuerpo y tu mente, no lo tengo yo El control de tu cuerpo y tu mente, no lo tengo yo Respect El control de tu cuerpo y tu mente El control de tu cuerpo y tu mente